Juega Armida, Ricardo no tiene que fallar, 10 segundos, gol de Cabanas, gol de Cabanas, extraordinario el tanto de Cabanas que pone a España por delante en el planteador, paró Lorenzo y prácticamente el reloj a cero, final del partido, atención porque los árbitros dicen que tienen que volverse a sacar, vamos a ver que los árbitros indiquen o no, el final del partido tienen que sacar, tienen que sacar los jugadores yugoslavos, pero el reloj está 7 a 7. 7 centésimas, 7 centésimas, España tiene en la mano 2 puntos de oro y España puede culminar la gran sorpresa, Pujovic, fuera, final del partido, victoria del equipo español, victoria importantísima del equipo español que ha derrotado a los actuales campeones del mundo y que prácticamente les deja cao en esta ilusión de Yugoslavia con los grandes veteranos de enfrentarse a la URSS con grandes posibilidades.